Mira, el aguacate es una fruta, es potasio. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Angeli Boyer, su novio Sebastián Rulli, sorprende, aparece llorando por esta razón. El actor de telenovela Sebastián Rulli es uno de los actores más deseados del momento, ya que con su gran físico ha enamorado a todos los televidentes y más a sus fieles seguidoras. En esta ocasión, el actor argentino Sebastián Rulli sorprendió a todos al publicar un video de su reacción cuando su país natal ganó el Mundial que se celebró en Catar. En las instantáneas podemos ver a Sebastián Rulli usar una camiseta del partido de fútbol de su país y gritando. En otra podemos ver al novio de Angeli Boyer junto a ella y reveló que mientras almorzaban veían el partido. En otro de los videos se ve cómo el actor habla con sus familiares y comparte el bello momento. Dicho video derritió el corazón de sus seguidores y fue a donde el protagonista de Lo que la vida me robó estaba llorando de la emoción porque su país ganó el Mundial. Y es que mientras empezaba el partido, que fue Francia contra Argentina, la feliz pareja peleaba y decía Hoy va a ser la lucha entre el croissant y la media luna. Mientras Angeli Boyer comentaba en francés algunas palabras. El actor acompañó las fotos con este texto. Y la Navidad llegó para todos los argentinos y argentinas. No hay mejor regalo que esta Copa del Mundo. ¡Qué Mundial! Y qué partido tan impresionante. La mejor final de todos los tiempos. Dos equipazos dando todo y el resultado más emocionante para los que amamos a Argentina y sabemos lo importante que es una alegría así en momentos difíciles. Felicidades Leo Messi, te merecías levantar esta Copa. Y sobre todo, gracias por unir los corazones de todos los jugadores y formar un equipo memorable. Bravo Capitán y bravo a toda la selección de Argentina. Vamos Argentina carajo, campeones mundiales de fútbol. Qatar Mundial, Copa Mundo, campeones Argentina, fútbol. A lo que sus colegas felicitaron al actor. En los comentarios se lee el de Irina Baeva que escribió Si se logró partidazo, más que merecido, felicidades. La actriz y cantante Maite Perroni también comentó ¡Qué felicidad! Maribel Guardia, felicidades, estuvieron geniales. Además también se pueden leer los comentarios de sus fans. ¡Qué belleza y qué alegría para todos los latinos que realmente tenemos sentimientos de hermaldad! ¡Feliz por todos los argentinos! ¡Qué alegría verte festejar así! ¡Felicidades a todos! Lamentablemente mi equipo perdió ante la selección argentina. La derrota hecha del juego vendrá con fuerza pronto, Francia. A todos estos comentarios Sebastián Rulli escribió ¡Qué felicidad tan grande ver todos los mensajes recibidos! ¡Gracias por compartir tanta alegría y buena vibra! ¡Las amo y los amo! Recordemos que Angélie Boyer es de origen francés y Sebastián Rulli es de origen argentino. Así que estos dos novios se disputaron en la cancha. ¿Y tú qué opinas del llanto de Sebastián Rulli al ver ganar a su equipo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.